Recording is on. Ya que dado el confinamiento al que nos vemos obligados, pues ahora más que nunca hay que cuidarse. Es por ello que proponemos diferentes temáticas dentro del bienestar, como son la alimentación saludable, la actividad física, la gestión del tiempo, la gestión del estrés y también la digitalización. ¿Cómo lo hemos hecho? Pues se creó el grupo en Telegram. Hemos tenido 18 participantes, de los cuales 11 han participado activamente en el diseño del piloto, digamos. Y lo que hicimos fue crear un documento, un fichero Excel con un cronograma y con, bueno, pues las acciones que allí cada uno quería desarrollar, aportar o qué visión tenía del proyecto en sí. Hicimos una reunión el sábado y otra el domingo donde pusimos en común el cómo queríamos que fuese y el cómo nos gustaría llevarlo a cabo y con qué herramientas lo podríamos hacer. Porque la idea de todo esto es hacerlo de manera virtual para que podamos estar conectados visualmente también y tengamos esa sensación de estar con las personas y de compartir con ellas aquellas temáticas que nos pueden hacer sentir mejor. Entonces, pues, bueno, ahora está en el punto de que tenemos que acabar de diseñar el cómo lo articulamos. Pero hasta ese punto, pues ha habido muchísima colaboración e implicación por parte de los colaboradores y la verdad que estamos muy contentos del resultado. Bueno, muy bien. He pasado los tres minutos. No te preocupes. Muchas gracias, Lidia. Pues pasemos ahora al mapa ciudadano de comercios de proximidad de Adrián. Sí, buenas. Vale, pues os cuento un poco la idea de este mapa que, bueno, surge un poco a raíz, pues, principalmente del alto impacto económico que esta situación va a tener, ¿no? En todo el tejido económico y especialmente en todo lo que tiene que ver con las iniciativas comercios pequeñitos de los pueblos y ciudades, ¿no? Entonces, partiendo un poco de ese diagnóstico, pues, la propuesta era generar un mapa en el que la gente pudiese ir indicando, pues, esos pequeños comercios, comercios, cooperativas, iniciativas, negocios familiares, negocios familiares y demás en los que se puede consumir estas semanas, ¿no? Y, bueno, satisfacer las necesidades básicas y priorizando aquellos en los que se puede hacer de forma online, ¿no? O sea, en los que se puede comprar a domicilio para, al mismo tiempo, pues, limitar los desplazamientos, ¿no? Entonces, bueno, también nos organizamos a través de un grupo de Telegram en el que somos 30 y ahora mismo 36 personas. La participación activa, pues, fue de, o está siendo como de 6, 7 personas. Y, bueno, la idea inicial era crear el mapa, pero, como tuvimos la fortuna de que se creó el maravilloso mapa de Frenar la Curva justo el día antes, pues, nos contactaron y nos dijeron que lo más ideal era generar una capa nueva en ese mapa para tener que crear un mapa nuevo, ¿no? Entonces, eso ya nos ahorró un montón de trabajo y directamente ya se creó esa capa en el mapa de Frenar la Curva de Comercio y Proximidad. Y, entonces, ya el trabajo de grupo en lo que se centró fue en empezar a identificar, pues, eso, qué tipo de comercios íbamos a mapear, ¿no? Y hemos hecho, sobre todo, un trabajo más grande en la ciudad de Madrid, concretamente, pues, por ejemplo, los mercados municipales de Madrid y cada uno de los comercios que están dentro de esos mercados y que están ofreciendo venta online, ¿no? Y luego también, pues, algunos comercios cooperativos de redes cooperativas como el Mercado Social de Madrid. Y un poco está ahí el trabajo desarrollado hasta ahora. Entonces, bueno, básicamente es eso lo que hemos desarrollado hasta ahora. En el documento que nos habéis pedido que rellenásemos, bueno, también se habla de qué impacto tiene esto en los ODS, ¿no? Y también establecemos, pues, otras tareas a futuro que hay que, bueno, es infinito, ¿no? Desde contactar a todo tipo de redes, asociaciones vecinales, asociaciones de comerciantes que puedan seguir mapeando comercios de los barrios. Bueno, difundir públicamente entre la ciudadanía para que a su vez también puedan ir mapeando. Pero, bueno, hasta ahora es a donde hemos llegado. Perfecto. Muchas gracias, Adrián. Ya siguiendo en la línea de los mapas, llamamos a la red comunitaria para la atención alimentaria de La Coruña. Diego. Diego, ¿está? ¿Hay alguien del proyecto de red comunitaria para la atención alimentaria de La Coruña? No, pues, seguimos con el siguiente proyecto. Y luego retomamos este. Hola. Hola, ¿sí? ¿Me escucháis? Sí, ahora sí. Sí, adelante, Diego. ¿Hola, Diego? Bueno, si queréis, pasamos al próximo proyecto y ahora volvemos con las redes comunitarias. De Numeroteca. ¿Hay alguien conectado para hablar de los repositorios y datos oficiales del COVID-19? Sí, está Pablo por aquí, yo también. Hola. Pues, adelante. ¿Empiezas tú, Javier? Pues, no sé, será hacer un resumen de lo mismo que hemos hablado antes, ¿no? Entiendo. ¿Se me escucha? Sí, ¿te escucha? Hola, ¿te escucha? Hola, te escuchamos. Perfecto. Vale, bueno, vamos a explicarlo entre Pablo y yo. Básicamente, lo que nosotros hicimos fue que detectamos que, cuando empezaron a salir los casos del coronavirus, pues, detectamos que no había datos desagregados por provincia. Entonces, básicamente, bueno, yo vi que Pablo en Twitter Numeroteca había visto este problema y había empezado a reemplazarlo, bueno, pues, sacando esos datos de diferentes fuentes. Y, nada, lo hemos tirado la semana pasada, prácticamente, recopilando todos esos datos de varios sitios para tratar de, pues, hacer, poder tener datos desglosados por provincias de la incidencia del coronavirus. Finalmente, hemos encontrado una fuente, pero tiene también numerosos problemas. Y, bueno, seguimos trabajando un poco en ello, pero la verdad es que está la cosa complicada porque no hay una fuente oficial que unifique todo esto. Ahora, por ejemplo, hemos encontrado otra en el País Vasco. Ahora Pablo os cuenta un poquito más. ¿Sí? Pablo, ¿está por ahí? Hola, Pablo, se te escucha. Vale. ¿Pablo? Hola, Pablo. Me parece que no tenemos a Pablo. ¿Se ha ido? Bueno, si queréis sigo explicándolo yo. Básicamente, pues, eso, que había bastante disparidad en cómo se desglosaban, en el formato. Había, por ejemplo, algunas comunidades que el dato lo daban en PDF. Había algunos que lo daban en una tabla. En fin, que no había uniformidad ninguna. Encontramos al final la fuente, que es Radio Televisión Española, pero no cita de dónde sacar los datos. No hay cierta consistencia. Por ejemplo, Canarias lo desagrega por islas, igual que Baleares. Ahora no. En fin, hay bastante disparidad. Total, que en resumen, hay datos que sí que están bien y evidencia la situación actual de falta de datos y de que el propio Estado no facilita unos datos como tal desagregados por comunidades autónomas y por provincias. Algo que consideramos básico. Por tanto, bueno, pues, lanzamos hace unos días ya este llamamiento. Pedimos que la gente nos ayudara a colaborar. Hay alguna gente que está colaborando con nosotros, pero bueno, sobre todo la administración en la que tiene que implicarse en esto y que al final lance, pues, como han hecho, por ejemplo, en Euskadi, que han lanzado ya sus datos abiertos. Además, por menorizado y granularizado, efectivamente, por municipios, un nivel muy bueno. Y nada, que esperamos que más gente se una a esta iniciativa, que podamos colaborar entre todos y también presionar un poco, como decimos, a que la administración, pues, pueda ayudarnos a abrir estos datos y que sean disponibles, bueno, pues, para que la comunidad científica, la comunidad periodística pueda utilizar estos datos, pues, para entender mejor lo que está pasando. Y, obviamente, también concienciar a la gente sobre lo que está pasando. ¿Vale? ¿Me he ceñido al tiempo? Sí, perfecto. Muchas gracias. A vosotros. Parece que está por ahí Pablo. No sé si quieren añadir algo más. No, ya está. No, simplemente que se me ha ido la conexión. Que lo único que va a aportar es que nos interesa colaborar con la administración, con el gobierno. Que esperamos que ellos tengan los datos ya desagregados y si no los tienen, que pensemos manera para conseguirlos conjuntamente. Porque la situación lo requiere. Sí, totalmente. Bueno, muchas gracias. Trabajo súper interesante lo que estáis haciendo. Y pasamos al próximo proyecto. Pedagogía y aprendizaje, matemática y estadística. Natalia Balseiro. ¿Andas por ahí? Parece que no podemos conectarnos con Natalia. Mientras tanto, pasamos a... Yo voy a por ti. Aplicación colaborativa. Juanjo. Te he visto por ahí antes. Hola, ¿me escucháis ahora? Sí, Diego. Has aparecido. Hola. Te escuchamos. Bueno, pues... Sí, entonces no sé qué pasó, pero... No me preocupes. Aprovecha que te escuchamos. Sí, estoy por aquí. ¿Me oís? Hola. Está Natalia. Hola. Un momentito que se han solapado dos... Hola. Pues... Hola. ¿Me oís? Sí, te escuchamos. Un segundito, Natalia. ¿Te parece que te hables después de ella, Diego? Sí, claro. Perfecto, gracias. Adelante, Natalia. Hola. Hola. Hola, te escuchamos. Pasamos a... Yo voy a por ti. Aplicación colaborativa. Juanjo. Te he visto por ahí antes. Hola, ¿me oís? ¿Hola? Sí, hola. ¿Hola? Sí, Diego. Algo parecido. Te escuchamos. Yo estoy... Yo estoy ahora. Yo estoy ahora. Ok, Natalia. Sigue. Hola. Natalia, puedes hablarte, estamos escuchando perdonad los fallos de comunicación que estamos teniendo, parece que está bastante saturado ¿Me escucháis? Sí, ahora sí, dale Bueno, pues hola a todas Yo estoy en Coruña también, como Diego Nosotras ante, bueno, la situación que vivíamos, pues sentíamos la necesidad de acerar Sigo Sigue Mariana Sí Puedes seguir, te estoy escuchando Vale, bueno, pues sentíamos la necesidad de hacer algo y también hacer algo con otras personas En nuestro caso, pues es cuidar de aquellas personas con las que vivimos, estas personas mayores y nuestros hijos y nuestras hijas Entonces, bueno, planteamos una propuesta que está entre la pedagogía y el aprendizaje en común, usando las matemáticas como herramienta Abordando problemas Estoy hablando, ¿no me oís? Sí, te escuchamos Estoy hablando, Mariana, ¿me oís? Sí, sí, te escuchamos, puedes seguir Hola, ¿me oís? Sí Hola, ¿me oís? ¿Me oís? Hola Hola, Natalia, te estamos escuchando Hola 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 Hola, Natalia Sí, he escuchado hasta ahora Sí, perfecto ¿Me habéis escuchado? Sí, todo el tiempo Todo el tiempo Vale, pues, bueno, lo que queríamos también aportar recursos para el confinamiento a otras familias Y reflexionar juntas sobre lo que está pasando Entonces, queríamos también trasladar a los niños el placer de aprender a través de las matemáticas Porque, bueno, son imprescindibles para la vida y lo estamos viendo en estos momentos Este ejercicio también es un modo de estar juntas y un modo de mantenernos ocupadas Entonces En el grupo, hemos creado un grupo de Telegram No sé si me estáis escuchando ¿Sí? Sí Bueno, yo sigo Somos 11 miembros en el grupo de Telegram ¿Sí? Somos personas en el grupo de Telegram Hemos creado un grupo de Telegram Y un canal de YouTube Hemos implicado a un montón de niños Hola ¿Me oís? Es que no sé si me estáis oyendo o si estoy hablando para nadie ¿Me oís? Te he oído Te he oído Bueno, pues hemos creado Vale, vale, vale Sigo Entonces, lo que hemos hecho es crear un canal de Telegram Y hemos trabajado por ahí a través de la plataforma Y hemos creado un canal de YouTube donde hemos estado colgando los vídeos Hemos ido haciendo Entonces, ¿cómo hemos procedido? Pues lo primero que hemos hecho es hablando con la gente Y viendo la información que circula Pues todos conocemos los problemas reales que están surgiendo Entonces, a partir de ahí Lo que hemos diseñado Diferentes problemas matemáticos Con nuestros conocimientos Y adaptado a la edad de los niños que tenemos Y de las niñas Y luego lo que hemos hecho Es hablar con juegos Resolverlo con ellos Y después grabar unos vídeos Para que los puedan ver Otras familias en sus casas Entonces, ahora mismo está colgada toda la información en la plataforma Y nuestra idea es Pues seguir sumando gente que lo quiera hacer Seguir produciendo materiales Y sobre todo tener colaboración de algunas personas Que, bueno, que tienen información más relevante Y que es información más relevante de trasladar Uno de los colaboradores que tuvimos hasta ahora Pues es un matemático que nos ha ayudado Muy bien, pues he terminado Perfecto, muchas gracias Natalia La verdad que Me gustaría Poneros algún vídeo De los que hemos hecho Pero no sé si puedo Lo puedo mandar al canal Por si os apetece verlo Eso iba a decir Y invitamos a todos Que vean esos vídeos con sus familias Porque la verdad que han quedado muy chulos Y muy educativos Entonces Seguimos por A Coruña Con Diego Acabo de enviaros al canal Un vídeo De los que hemos hecho Gracias Natalia Diego Diego, ¿estás por ahí? ¿O volvimos a perderte? Bueno, si no encontramos a Diego Pues pasamos a Hola ¿Hola? Sí ¿Me escucháis? ¿Le doy? Sí, adelante Vale Bueno, nuestro proyecto Como decimos Se llama Red Comunitaria para la Atención Alimentaria En A Coruña Y bueno Tiene algo que ver con También con el proyecto Que presentaron en segundo lugar Yo creo que Que sí que Sí que hay como varias circunstancias Que nos hermanan Y que caminamos por la misma línea Nosotros Esta iniciativa La enmarcamos En En Los GAM Que son los grupos de apoyo mutuo Que se montaron Desde el primer día Que se declaró La Emergencia Sanitaria El coronavirus Y bueno Enseguida se empezaron a crear grupos En los diferentes barrios de Coruña Grupos de WhatsApp Y de Telegram Para apoyo mutuo entre vecinas De manera que Se empezaron a identificar Las principales emergencias Que encontrábamos En nuestros vecindarios Y una de ellas Y tal vez la principal Fue la de la La de la emergencia alimentaria Pues personas mayores Que no podían exponerse a bajar Migrantes Incluso migrantes Gente de otros A vosotros Gente de otros De otros países Que están viviendo aquí con nosotros Que tenían miedo A ser detenidos Por la presencia policial En las calles Y bueno Eso fue como Como la primera Demanda de ayuda Que pudimos identificar Todo esto Lo valoramos En el conjunto De la crisis Social y económica Que estamos viviendo Y que se va a agravar Sin duda Con el coronavirus Y la situación De los negocios Pequeños Y Que hay en los barrios Y de cómo Están ellos También Y ellas Posicionadas Ante la crisis Y Todo eso también En conjunto Con la situación De las trabajadoras Y trabajadores De los supermercados Pues que Bueno Estaban participando También en los grupos Y nos comentaban La situación De Bueno De trabajo Que tienen De trabajar Sin medidas De protección Horarios muy largos Muy exigentes Y demás Entonces Desde los grupos De apoyo mutuo Pues quisimos Dar una Una Respuesta A todo esto Y lo que se nos ocurrió Pues es eso Hacer una Hacer operativa Una red vecinal Para atender Estas urgencias Alimentarias Que comentaba Y Que esta red No se quede Únicamente En la respuesta Rápida Respuesta de emergencia Sino que También tuviese en cuenta Toda esta situación De crisis económica Y social Y Y que bueno Atendiese A todo eso Y ¿Cómo lo hacemos eso? Pues bueno Garantizando esta cobertura Alimentaria mínima En lugar de centrarnos O de De dirigirnos A las grandes superficies Aprovechar también Para activar esta red De cercanía De negocios locales Para Para dar respuesta O para Para activar también Y para apoyar A las vecinas Que están Que están En estos negocios Entonces Bueno Eso Vimos la necesidad De 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 juntar Todo esto También También Con campañas De incidencia Para Sobre la situación De las trabajadoras Y trabajadores De supermercados Y demás Pero bueno Centrándonos En esta En esta red De trabajo Y en esta red De respuesta rápida Donde habría dos La gente Que está pidiendo O demandando Este apoyo alimentario Este apoyo alimentario Que bueno Que va a ir Está yendo en aumento Por ahora Así que estamos Siendo capaces De responder Teniendo en cuenta Que nos coordinamos Claro Con los servicios sociales Del ayuntamiento Y otros servicios sociales De manera que Desde los GAM Lo que hacemos Es responder A la primera necesidad Y Y bueno Juntar estos nodos De demanda de ayuda Con los nodos Que de vecinas Y así decir Del barrio De pequeño Y bueno La idea que teníamos O la necesidad Primera que surgió Es la de contar Con un mapa Que afortunadamente Ya está Este mapa De frenar la curva Y que vamos A estar utilizando Ya tenemos Mapeados Casi todos Los comercios Locales Y de lo que se trata Es de incluir En toda esta red Pues también La gente Que está Demandando ayuda O sea Que tiene tiendas Quiero decir Bueno De momento Está funcionando Como digo A ese nivel Tenemos unos retos Por delante Que son Incluir en todo Este circuito También a las Productoras De los alrededores Productoras Ecológicas De los alrededores Y seguir incidiendo En la identificación De casos Viendo O sea Las diferentes opciones Que hay en ese sentido No de quedarnos Solo en los grupos De whatsapp O telegram O la web Y las redes sociales Sino también Tratar de que Esta identificación Se pueda hacer Edificio por edificio Serían así Como los retos Que nos planteamos A futuro Y yo creo Que ese sería Como el resumen Así De todo el proyecto No sé Si luego hay Alguna duda Pues podemos resolverla Perfecto Perfecto Muchísimas gracias Diego Y antes de pasar Al próximo proyecto Quería agradecerles A todos También por la paciencia Que están teniendo Con esos problemas De conexión Que están surgiendo Y pido Y pido a todos Que nos estén Hablando Que apaguen Sus micros Y sus cámaras Para ver Si así podemos Agilizar la conexión Ok Y Seguimos Con el próximo Proyecto Conrado Romo Con ingreso Básico Solidario Conrado Conrado Vale Parece que no estamos Consiguiendo Localizar a Conrado Entonces vamos a Con Yo voy a por ti De Juanjo Hola ¿Me oís? Hola Sí Buenas tardes A todos Hola Buenas tardes Vale Hola Te escuchamos Juanjo Perfecto Pues contaros Nuestro proyecto Es una App colaborativa Para poner En En el mismo Contexto En estos días De tanta necesidad Aquellas personas Que no pueden Salir a la calle O pueden Pero no deben Son las personas Mayores O personas Dependientes Para ayudarles En tareas Pues como Traerles comida Medicamentos Incluso Pues ayudarles A bajar A la mascota En el caso Que la tengan Existen Iniciativas De este tipo Muchas iniciativas Vecinales Pero Todas ellas Y entiendo Que por la premura De la situación Tienen Tienen el mismo Problema Y Que nosotros Hemos visto Que es el tema De la De la seguridad Para la gente Nuestra Nuestro producto Está Está concebido Para que Sean Todas esas Operaciones De ayuda Validadas Por una Entidad Garante Como pudiera Ser La policía Local Pudiera Ser Cruz Roja O Algunas ONGs Para que Esto dé Garantías Y fiabilidad A la Ciudadanía Además Dentro Dentro De todo El desarrollo Lo que También Permite Es Que La Velocidad Con la Que se Generan Las Intentar Casar La necesidad De una Persona Que tiene Una Dependencia Con Una Necesidad Con Los Diferentes Voluntarios Se hace Inicialmente De modo Automático Por el Sistema Que Le ofrece Al Administrador De cada Zona O de cada Área Cuál Es La Persona Más Óptima Para Ayudar A una Persona Que lo Necesite El Proyecto Empezamos A trabajar El Jueves El Viernes Empezamos A configurar El Equipo Y la Verdad Que se Han Unido Muchísimas Personas De Diferentes Ámbitos Aprovechar Desde Luego Darles A todos Las Gracias Por su Escuerto Estos Días Y La Verdad Que Estamos Bastante Inlusionados Con El Proyecto Y Estamos Sobre todo Concienciados Con La Ayuda Que puede Esto Proporcionar Siguen Viendo Todavía Señoras Señores Mayores Por La Calle Que Tal vez No Tengan A nadie Que Les Puede Ayudar Y Tenemos Que Tenemos La Obligación Los Ciudadanos Y Aquellos Que Tenemos Conocimientos Todavía Más De Ofrecerles Ayuda Pero Claro Tiene Que Ser En Un Contexto De Fiabilidad Y Credibilidad Porque Si no Puede Entrar El Esto Pues Gente Que Sean Falsos Voluntarios Y Lo Quieran Es Pues Aprovecharse De La Gente Mayor Este Es El Proyecto Totalmente Muchas Gracias Y Parece Que Conrado Ha Vuelto Así Que Estás Aquí Conrado Nos Escuchas Bueno Mientras Recuperamos A Conrado Pasamos Entonces Al Próximo Proyecto Diario Literario De Confinamiento Por Lola Cabrero Hola Buenas Tardes ¿Me Escuchas Bien? Si Te Escuchamos Lola Puedes Seguir Gracias Bueno Pues El Proyecto También Surgió Con Una Necesidad ¿No? Está Relacionado Con La Idea De Que La Literatura Pues Sirve Bien Para Aislarse Todo Lo Contra Para Viajar A Tras De Todo Lo Que Podamos Escribir Entonces El Propósito Es Utilizar La Escritura Creativa Es Es decir Un Equipo Que Fomente La Escritura Creativa Confinamiento No En Confinamiento Sino Durante Confinamiento Lanzar Esa Prosta Recogerla En Una Plataforma Y Después Todos Esos Datos Todos Esos Escritos Que Pueden Compartir Diferentes Géneros Literarios Ya Puede Poesía Relato Cuentos Serán Los Más Probables Puedes Hacer Un Estudio Para Ver Pues Cómo Desarrolla La Literatura Contemporánea En Tiempos De Crisis Que Tiene Precedentes En La Literatura Es Interesante Porque Además Nos Ofrece La Posibilidad En Sentido Agradezco A los Laboratorios A Los Escritores Ya Sean Escritores Consagrados Porque Todo El Mundo Libre De Participar No Se Necesita Tener Un Recorrido Detrás Todos Van A Poder Ver Publicados Sus Historias Después Será Una Selección Por Un Equipo De Girólogos Pero Pueden Ver Publicadas Sus Historias Y Esto Permite Que No Se Tenga Que Ajustar A Los Criterios De Una Editorial Como Suele Suceder Y Tampoco A Los Criterios De Concurso Literario Que Son Más Fijos Entonces Tiene Relación Con Libertad Que Se Pretende En Si En La Escritura Creativa Y Respecto A Los Colaboradores Somos Un Equipo De 51 Personas Más Menos Y La Verdad Es Que Hay Personas Que Son Activas Las Es Un Complicado Solo Nos Pudimos Reunir El Domingo Pero Tiene La Posibilidad De Que Sirve Vínculo De Unión En España Y Latinoamérica Y Eso Nos Ha Parecido Verdaderamente Interesante Los Los Profiles De Los Colaboradores Pues Al Ser Muy Primer No Hay Profiles Necesariamente Literarios Hay Comunicadores Sociales Hay Antrópologa Hay Una Persona Que Es Profesora De Teatro Hay Una Abogada Que Se Va Encargar De Toda La Propiedad Intelectual Con Envío Es Muchos Perfiles Y La Idea Es Después De Recoger Todos Estos La Plataforma Que Además Contará Con Consejos Sobre Escritura Creativa Para Animar La Idea Es Solicitar Un Espaldo Institucional Ya Estamos Barajando Las Posibilidades Con Cultura Con Con Institulantes También O Con Asuntos Exteriores Porque Es Interesante En El Tema De La Diplomacia Pública Y Pues Generar Interés Y Entonces De Allí Pues Montar Un Proyecto De Investigación Que Pueda Ir En Una Vía O En Otra Pero Montar Un Proyecto De Investigación Para Recoger Todos Los Datos Creo Me Ha Costado Al Tiempo Y Perfecto Lola Muchas Gracias Gracias Bueno Intenta Temos Conectar Con 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 No He Entonces Pasamos A Valera Solidaria María Andrea Hola, buenas tardes, noches. Les voy a compartir un momento pantalla para resumir rápidamente cómo estamos en nuestra iniciativa. Gracias. Hemos tenido diariamente reuniones para avanzar rápidamente en nuestro reto, que es desarrollar una plataforma tecnológica solidaria que en interacción con la valera digital, que también tiene una modalidad presencial, permita la compra e intercambio de bienes y servicios de productoras locales, artistas, artesanos, innovadores y profesionales independientes. El resumen, digamos que toda la iniciativa lo pueden encontrar justamente en este link. Somos aproximadamente 15 personas con, pues, súper multidisciplinario y nos hemos dividido en tres grupos o en dos grupos particularmente, estrategia, diseño y plataforma. ¿Cómo analizamos nosotros todo esto? Pues, a partir de una crisis, una necesidad, una persona que provee y uno que consume, que, pues, hay quienes tienen cómo soportar la crisis, hay quienes no tienen cómo soportar la crisis justamente por el tema de la independencia o porque se detiene, pues, su ingreso. Y quisimos también entender un poquito cómo estaba funcionando el ecosistema para lograr una solución que justamente combinara todo lo que tiene, todo lo que existe actualmente en redes sociales, digamos que en penetración, con frena la curva, justamente todo lo que están aportando, más todo este tipo de necesidad. Entonces, ¿qué hicimos? Arrancamos con una, cómo arrancamos la plataforma pensando en el momento de crisis y que teníamos que hacer algo rápidamente. Entonces, arrancamos con una página web que ya pueden ustedes consultar, se llama www.valerasolidaria.com, que está en construcción porque hasta hoy la lanzamos y esperamos que ya esté funcionando, yo creo que ya con toda la información, al menos esta semana. En la plataforma tecnológica lo que quisimos es que tuviera una arquitectura donde pudiera coexistir con otros temas, entonces, temas como Facebook, pues, como todo el tema de redes sociales y aplicaciones como las que hemos venido trabajando, como el PAD, que nos ha servido un montón, el Jitsi, el mismo Jitsi y demás. Y, bueno, estamos aportando todo el tema de redes sociales. Ya hemos avanzado también en temas de imagen, de imágenes promocionales. ¿Y cómo estamos viendo nosotros las fases? Hay una primera fase que es justamente aprovechar lo que tenemos de manera inmediata. Entonces, creamos redes en Facebook, en Instagram, para comenzar a convocar la red natural, tanto de personas que necesitan la red como de personas que quieren consumir. Y, pues, estamos en el ejercicio justamente de comenzar a invitar amigos y proveedores y consumidores. La idea es que dentro del 23 y el 28 de marzo terminemos totalmente la página web, incluso con el portafolio de productos o de servicios que tengan las personas para promover. Y en paralelo vamos a comenzar a desarrollar la aplicación de acuerdo con el aprendizaje que tengamos también a partir de la página. Ya tenemos también, si ustedes pueden ingresar a través de su dispositivo móvil, a través de la página, y la página van a encontrar que también está de una vez la aplicación para que las personas puedan ingresar. Y, bueno, ahí el resto es la información, ya es información que van a poder encontrar en la información, en el link, pues, que tiene de descripción la iniciativa. Perfecto. Muchas gracias, María Andrea. A ustedes. ¿Y vas a añadir algo más? No, no, no. No, que a ustedes, gracias. Perfecto. Muchas gracias a ti. Parece que ya tenemos a Conrado operativo, ¿no? Sí, ya estoy aquí. No sé si ustedes pueden escucharme. Sí, ahora sí. Bien, por fin. Perfecto. Sigue, Conrado. Ah, va. Dame un momento, voy a compartirles la página. Ahorita en el chat. El proyecto que nosotros estuvimos desarrollando es el ingreso básico solidario y pueden revisar la información en el sitio ingresobasicosolidario.org. Digamos que el proyecto nace de la inquietud de que en nuestras comunidades detectamos a personas que, digamos, se encuentran en una situación de vulnerabilidad económica. Es decir, pueden ser migrantes, pueden ser ancianos, personas que tengan alguna enfermedad y que no tengan ingresos fijos, ¿no? Es decir, ahora hay un gran debate en el país, aquí en México, sobre qué sucede con todas aquellas personas que, pues, tienen que salir a generar actividades productivas, pues, porque viven al día. En este sentido, pues, lo que propusimos fue generar un poco, rescatar la idea del ingreso básico universal, pero plantearla, es decir, no un ingreso desde el Estado, sino un ingreso desde las comunidades. Es decir, también salió el concepto de salario solidario, es decir, ¿cómo entre las personas de las comunidades pueden participar para otorgar recursos que garanticen mínimamente la subsistencia de las personas que se encuentran en esta situación de vulnerabilidad? Ese es, digamos, el primer planteamiento y, digamos, que la chamba de estos tres días, pues, ha sido la de intentar eso, bajarlo en proyecto y que ha sido bastante complicado y se ha ido complejizando. Pero les platico cuáles han sido como las situaciones que ahora, o sea, como las conclusiones que ahora tenemos y los procesos que estamos desarrollando. Les digo, en primer lugar, bueno, está la parte del sitio. Y digamos que el principal problema con el que nos enfrentábamos era cómo garantizábamos tanto la transparencia y el buen uso de los recursos. Tuvimos que discutir sobre cuál era el perfil del beneficiario, tuvimos que discutir sobre la forma en la que los recursos eran recolectados, guardados y después transferidos. Y para esto, Marcos nos hizo el favor de contactar a la gente de Gotea, que es una plataforma crowdfunding, para poder ver si pudiéramos establecer con ellos el mecanismo de trabajo de este ejercicio. Posteriormente, también en las charlas y de las personas que se unieron, una plataforma local de aquí, de la ciudad de Guadalajara, de donde estoy yo platicando, que se llamaba Fundify, también decidió participar. En ese sentido, un poco, digamos, buena parte de la discusión se llevó en el sentido de si esto era un programa asistencialista, si era una especie de, ¿saben? Es decir, este tipo como de, no sé si creo que son a veces prejuicios, ¿no? En la página del ingreso básico universal van a poder ver que el planteamiento parte del hecho de que entendemos que el tener el acceso a un ingreso básico mínimo, una renta básica, pues no lo entendemos como un proceso de asistencialismo, sino lo entendemos como un derecho mínimo a la subsistencia, es decir, un derecho a la vida, el hecho de que tengas una renta garantizada mínima. El Estado, al no garantizarte este derecho, entonces nosotros como compañeros de barrio, como colectivos, pues podemos nosotros generar este esquema de salarios solidarios, ¿no? En ese sentido, ¿cómo es, digamos, la idea es de que funcione la plataforma? La idea es que las personas, es decir, hay dos tipos de perfil que pueden acceder al ejercicio. Uno son los individuos que les hemos llamado facilitadores solidarios y otros son organizaciones ya constituidas. Entonces, ambos usuarios pueden presentar, digamos, la propuesta de ayuda a alguna persona, a alguna comunidad o a distintas personas. Es decir, pueden entrar a la plataforma si quieren ayudar a una persona o a varias personas. Una vez que se llene una ficha de información y de verificación de que las personas, digamos, cumplen con una serie de características, ellos llenan la ficha, la mandan hacia nosotros, nosotros validamos la información. Y una vez que la información esté validada, nosotros abrimos un proyecto en alguna de nuestras aliadas crowdfundings, que en este caso es Gotea y es Fundify, ¿no? Ahorita con Gotea no hemos trabajado bien el proceso, sino que el primer, digamos, prueba piloto la estaríamos realizando con Fundify, en función de que la mayoría de las personas que se han integrado al proyecto son de aquí de Guadalajara y era mucho más fácil organizar este primer pilotaje, pues, aquí en la ciudad donde está tanto la plataforma y como los colaboradores. Pero el planteamiento es que, bueno, vayamos, digamos, replicando y adecuando a distintas plataformas el proceso. Y esto también es importante porque en cada país hay una serie de legislaciones, tanto fiscales como legales, que varían en materia del uso de esas plataformas. Entonces, por eso, más que pensar en una sola plataforma que nos ayudara a entregar el recurso, pensamos en una red de plataformas crowdfunding en cada país que ya estén debidamente constituidas, que nos ayuden a la entrega de este recurso. Pero, bueno, una vez que ya está valido el proyecto, se sube a la plataforma. La persona que sube el proyecto o que sube el proyecto de ayuda es la encargada de, entre sus conocidos, tratar de hacer la recolección del dinero. Pero, inicialmente, el planteamiento era que se iba a generar una sola bolsa de recursos. Porque, bueno, y esa bolsa de recursos se iba a ir entregando entre las personas que se fueran registrando en la plataforma. Pero cuando empezamos a discutir sobre el padrón de beneficiarios, o el perfil de beneficiario, más bien, pues, nos resultó muy complejo pensar que nosotros íbamos a validar o nosotros íbamos a calificar de situación de vulnerabilidad una cosa y no otra. Es decir, ¿cuáles son los criterios y por qué nosotros definiríamos quién está así en una situación de vulnerabilidad o quién no? Entonces, la ruta por la que creímos que podía ser mejor es que sean las propias personas que ellos suban a la plataforma. Es decir, si les vamos a pedir una serie de criterios mínimos, es decir, que no reciban ayudas gubernamentales, que no tengan otras fuentes de financiamiento de las personas. Es decir, si hay como una serie de características, pero dejamos a las personas que ellos suban sus proyectos de ayuda y en ellos se queda, digamos, el ejercicio de la recolección. Y, bueno, y entonces, a partir de que se sube a la plataforma crowdfunding el proyecto, pues, se genera una dinámica similar a la de cualquier plataforma crowdfunding. Y es que él va a tener que hacer esta recolección en un periodo de tiempo. Pensamos entre 3 y 6 días. En la plataforma propusimos como base mínima o como para generar un estimado de cuánto dinero entregar. Planteamos los umbrales de pobreza que estipula la Cepal. Y el Banco Mundial, el Banco Mundial estipula que la línea de pobreza son 56 dólares al mes por persona y la Cepal 64, si no mal recuerdo. Pero entonces, a partir de ese piso mínimo, es en donde nosotros pensamos que puede ser una ayuda medianamente útil. Una vez que se termine el proceso de crowdfunding, ya nosotros le decimos a la persona si consiguió la meta, si no la consiguió. Y en caso de que la haya conseguido, este recurso se le otorga no a él directamente, sino a una instancia, a una organización que esté, digamos, ya constituida legalmente. ¿Por qué no hacer transferencias directas a las personas que suben los proyectos? Porque uno está el tema de no tener jamás, digamos, la total certeza de que ese recurso se utilizará de la forma correcta. Y segundo, porque hay un tema también fiscal, si el recurso se deposita a cuentas de instituciones que estén ya consolidadas legalmente, las, digamos, empresas o otras instituciones pueden hacer donaciones y generar, digamos, procesos fiscales también que son buenos para ellos, ¿no? Entonces, digamos que son tres niveles, es decir, está el nivel, bueno, cuatro. Está el beneficiario, es decir, la persona que va a recibir el recurso como el último eslabón. Está el peticionario, que es la persona que va a hacer como el proceso en la plataforma de crowdfunding. Está la plataforma de crowdfunding. Están una red de organizaciones, y esto es importante porque también parte de la chamba va a ser la de crear alianzas con estas organizaciones para tratar de tener como una cobertura territorial bastante amplia. Y estamos nosotros que estaremos como detrás del proceso. Espero que no haya sonado muy confuso y creo que en la página, aunque hace poco, ahí está el tema. Pero bueno, no sé si haya dudas, si se me han escuchado, sí. Perfecto, Conrado. Muchas gracias. Bueno, quedan dos proyectos más, pero antes recordarles que toda la documentación de esos proyectos desarrollados, así como un vídeo cortito explicando cada uno, van a estar subidos en la carpeta de Drive. Cada equipo tiene el acceso, pero igualmente vuelvo a poner el link en el grupo general compartido, pues, por si queréis acceder a ella en algún momento. Perfecto. Entonces, pasamos al proyecto de Jugando con la Luz de Xavi Domínguez. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todas y a todos. Mira, voy a compartir mi pantalla porque así podéis ver el proceso que hemos seguido, de dónde viene este proyecto. Cuando la veáis, ¿me avisáis? Sí, creo que ahora ya. Sí, ya está. Perfecto. Vale, perfecto. Mirad, yo trabajo en el Fondo de Barcelona, en la Unidad de Educación, donde hacemos investigación y hacemos workshops, y hacemos programas educativos, y uno de los proyectos europeos en los que participamos es DOIT, y es donde nace este proyecto de Jugando con la Luz. Cuando vimos la iniciativa de Frenar la Curva, lo primero que nos planteamos es qué podemos aportar nosotros. Entonces, pensamos en los niños y niñas que ahora mismo están viviendo esta situación y que pocas veces les damos la opción de expresarse, de comunicar, de compartir sus emociones y sentimientos. Entonces, justo un poco antes hicimos un proyecto con una escuela aquí del Puebla Nou, de Barcelona, que se llama Escuela San Marquí, donde les hacíamos, acompañábamos a la escuela y a los educadores, y a los niños y niñas a montar, a crear sus historias, primero imaginándolas y luego representándolas con cajas de luz, con sombras, que tienen que hacer ellos mismos. Entonces, planteamos este proyecto en Frenar la Curva, y empezamos, ostras, ¿ya la qué hacemos? Lo primero que hicimos fue una llamada a todos los makers que quisieran participar, y afortunadamente nos hemos juntado con unos 24 en un grupo de Telegram, que ahora salen todos, ¿veis? Nos hemos ido gestionando. A partir de aquí hemos creado un drive, hemos creado canales alternativos donde han participado de saludores, de gráficas, como por ejemplo Yolanda, Yolanda Villajos, que es una chica que ni conocemos, que se ha apuntado a partir de esta call, que es de Zaragoza, y nos ha hecho unas gráficas súper bonitas de cuáles serían los pasos, porque nuestro objetivo es llegar a las familias, pero también convertirlas en este proyecto en unidades didácticas, que puedan distribuir los colegios y proponer a las familias de sus colegios. Entonces hemos creado en unidades didácticas, el paso a paso de cómo hacerlo. Hemos preparado una campaña de difusión, hemos creado un Instagram y una página web que se llama jugandoconlaluz.org en Instagram y jugandoconlaluz.org para la web. Y ahora mismo estamos en ese estado, tenemos afinidades didácticas, tenemos la gráfica de cómo hacerlo, tenemos algunos vídeos de cómo hacerlo, estamos montando la web y yo creo que mañana o pasado vamos a hacer una llamada a todas las familias, vamos a empezar a contratar con los colegios. Y fruto de esta llamada, estamos muy contentos porque este proyecto lo planteamos primero a nivel Barcelona, lo vimos a nivel nacional y ahora hemos visto que el Tinkering Studio de San Francisco se ha interesado por este proyecto, ellos son un referente para nosotros y estamos súper contentos. Mañana tenemos una llamada con ellos y para intentar ver cómo nos pueden ayudar a escalar todavía más el proyecto y llegarlo a nivel internacional, no solo a nivel de familias de aquí, sino también familias de todo el mundo. También vamos a apoyarnos en la red de tablas de todo el mundo, en la comunidad Maker en la que somos partícipes para poder divulgarlo y estamos en ese punto ahora mismo. Perfecto, muchas gracias. Y falta el último proyecto que es el formulario para la escalera de Enric. Hola, buenas, ¿me oís bien? Perfecto. Vale, voy a activar un momento el vídeo. Siento de nuevo que me he podido incorporar tarde al encuentro. Pero, creo que no funciona el vídeo. Un segundo, quería mostrar un poco el... Ah, sí. No sé si veis un poco la idea de este proyecto es relativamente sencilla y parte de la idea de poder anotar en un papel, idealmente de dimensiones grandes, pues esas necesidades que pueden ser de una escalera a la hora de coordinarse para salidas a comprar o compartir recursos básicos. Como tal, creo que no debe tener un proceso de desarrollo muy largo. Comparto un momento la pantalla ahora para que lo veáis mejor de fondo mientras lo comento. A ver si me sale un segundo. Compartir. Y este sería el canvas. No sé si podéis ver el diseño que hay hecho hasta ahora, que es con varios colores para identificar diferentes áreas. ¿Se ve? Sí, se ve muy bien, Enric. Gracias. Ok. Pues, bueno, pues insisto en eso, que la idea del proyecto parte de poder tener un mecanismo muy básico, pero tal vez efectivo, para que en el rellano, en el ascensor, en algún lugar, se pudiera colgar un póster con dos dinacuatros, por ejemplo, recogiendo este tipo de información y que de esta manera no tuviera ninguna barrera tecnológica y, bueno, pudiera tal vez ser de utilidad para algunas unidades familiares. Entonces, el diseño básico es, se tendría que refinar, pensar que con un poco más de idea gráfica podría funcionar. Bueno, pues, una zona de explicación sobre la idea, la zona verde para identificar unos datos básicos de contacto sobre los vecinos que se apuntan a dejar aquí notas, a lo mejor con una columna relativa también a cómo es el estado de, pues, si son asintomáticos del COVID o alguna otra cosa que se quiera notar. La zona azul para avanzar, quién va a salir a comprar a qué día y qué hora y si otra unidad familiar tiene peticiones para que le haga la compra, por ejemplo, gente mayor. Y luego a la derecha, la zona naranja, quería replicar un poco esa idea de oferta y demanda, que ya está, por ejemplo, en las chinchetas del mapa online de Frena la Curva. Pues eso, con qué recurso, el ejemplo clásico sería el taladro. O quién está pidiendo una clave Wi-Fi, etcétera. Y luego una área libre, pero eso es sencillamente porque la idea no se ha desarrollado más, o sea, que podría tener más vueltas, que sería como una área más para poniendo post-its, dejándolos ahí al alcance, otro tipo de mensajes, ¿no? Uso de espacios comunes, mensajes de apoyo y de darse ánimos, convocatorias importantes, etcétera. Esta es un poco la idea en el estado actual, después de un diseño todavía más básico. Y ahí lo dejo para ver si alguien más se anima con un poco de idea gráfica o, bueno, vamos a ver cómo irlo moviendo esta semana. Bueno, muchas gracias, Enric. Y ahora vamos para la conversa de reflexión. Vicky quiere comentar sobre un proyecto de investigación que está haciendo sobre los laboratorios distribuidos. Así que, Vicky. Sí, aquí estoy. A ver, hola. Hola a todos, pues, soy Victoria. Quería poner una cara atrás de, pues, todos los mensajes que han venido recibiendo de mí. Pues, nada, primero felicitarlos a todos por los proyectos que han desarrollado durante este fin de semana. Estoy personalmente bastante impresionada con la capacidad de desarrollo que han tenido los equipos. Y creo que hablo por todo el equipo que ha venido observando el desarrollo. Quería comentarles a todos muy brevemente qué es lo que hemos hecho durante este fin de semana. Entonces, nosotros somos un grupo de investigadores. Investigadores que estudiamos diseño participativo en diferentes lugares. Pues, está Andrea, que está aquí en Alto, en Helsinki. Ella es colombiana. Estoy yo, que estoy también aquí en Helsinki. Yo soy peruana. Está Pedro, que es colombiano, que trabaja en el MIT. Y está Virginia, que está en el Rosario. Y este fin de semana nosotros decidimos que queríamos identificar los mecanismos de participación distribuida. ¿Por qué? Porque nos dimos cuenta de que muchas veces la participación es algo físico. Y especialmente los procesos de creación son procesos que requieren contacto físico. Y no encontramos guías que nos pudiesen ayudar a ver cómo es que uno hace un proceso de creación en línea. ¿Cómo se hace esto? Entonces, nos pusimos en la tarea de observar cómo es que los equipos han estado trabajando durante este fin de semana. A fin de crear guías y buenas prácticas que puedan ayudar, pues, en futuro a otros, quizás a otros países, a otros laboratorios ciudadanos a crear este tipo de iniciativas de una manera más efectiva, ¿no? Entonces, hemos documentado toda la información sobre este proyecto en el sitio de Fren a la Curva. También hemos añadido un video en el Google Drive. Y, pues, hemos agregado ahí todos los datos sobre cómo estamos manejando los datos, la privacidad, cuál es el espíritu de este estudio, cómo se van a publicar las cosas y cómo es que estamos intentando que esto regrese, pues, a todos nosotros. Lo que nos gustaría pedirles a todos es, hay una encuesta que estamos circulando. Sí, nos ayudaría mucho si es que la llenan y si tienen la posibilidad de ayudarnos hablando con nosotros, pues, quizás durante la próxima semana. Nosotros sí nos gustaría entrevistarlos para poder entender, pues, cómo...